El 7D y la culpa de Clarín en la caída de Alfonsín. Nuevos archivos demoledores y esclarecedores. Como ayer mostró 678, no sólo aquel partido de la tribuna, la estafa de Clarín a los jubilados, la designación de Cavallo en tiempos de las ruistas y la pacificación asimétrica de Dualde, son hechos que dejan en ridículo al burlón informe de Telenoche. El relato oficial encontró en los últimos tiempos un culpable perfecto para todos los males del gobierno del país y si nos descuidamos también del mundo entero. Todo tiene un culpable y ese culpable tiene nombre y apellido, Clarín. Échale la culpa a Clarín, por Mario Marquich. Ya no hay límites para cargarle al multimedia Clarín el origen de todos los males. Por ejemplo, la inoportuna lluvia que nos complicó el fin de semana, obra de Mañeto. Extracto del libro Raúl Alfonsín, la democracia a pesar de todo. Raúl Alfonsín planteaba a los grandes empresarios, déjenme llegar a diciembre. Y Héctor Mañeto, presidente del poderoso grupo de prensa Clarín, le contestó, ustedes ya son un obstáculo. Échale la culpa a Clarín, sin problemas. Con estilos que lean el Clarín, que se especializa en titular de manera definida, como si realmente quisiera hacerle caer la fe y la esperanza al pueblo argentino. Frente a tanto negativismo, frente a tanta crítica, si no fuera por el pueblo argentino, si el pueblo y la nación fueran lo que el Clarín dice que es, estaríamos todos destrozándonos entre nosotros. La culpa está clara. Basta Clarín, en serio, basta. La culpabilidad de Clarín en la caída de Alfonsín se ve sustentada por nuevos archivos demoledores y esclarecedores. Como este que verán referido al proyecto de ley de radiodifusión firmado por el propio Alfonsín, Nocilia, y el hoy clarinista, ¿Qué pasaba entonces? En 1986, el grupo Clarín, que todavía no era el grupo Clarín, era nada más que el diario y papel prensa, comenzaba a forjarse, empezaba el grupo, con la compra encubierta de Radio Mitre y de FM 5 Estrellas, que después se denominó la FM 100. En esa época, esta incursión de Clarín en la compra de Radio Mitre estaba atada a la promesa supuesta de Raúl Alfonsín de otorgarle la licencia, derogando el artículo 45 de la ley de radiodifusión que prohibía que un medio gráfico fuese dueño de radios o de canales de televisión. Según Clarín, Alfonsín no cumplió con su promesa y esto que hizo que el diario y la radio apuntara con todos los cañones contra el gobierno del primer presidente constitucional después de la dictadura. ¿Qué pasó en los días siguientes? Bueno, pasó lo mismo que ahora. Diario Clarín, febrero de 1987. Duro ataque de Alfonsín a la oposición. Clarín de 1987. Críticas de la oposición al discurso de Alfonsín. Clarín, febrero del 87. Criticó a DEPA los conceptos de Alfonsín sobre la prensa. La Nación. 1987. Preocupan a DEPA las manifestaciones de Alfonsín. Diario La Nación. Editorial. Desafortunado discurso del presidente. Clarín del 87. Rechazó a EDBA los juicios del presidente contra Clarín. Rechazan críticas contra Clarín. La Nación. A EDBA dio a conocer su preocupación. Alfonsín es un héroe de los años 80. tuvo que luchar con todas estas corporaciones contra este grupo de mafiosos que no sabíamos mucho de ellos hasta estos últimos años. ¿Cómo proceden y cómo actúan? Alfonsín es el presidente que recién acabamos de salir de la dictadura y es el presidente que después no lo lleva adelante pero él se embandera en un proyecto de modificación del sistema de medios. Así es. fenomenal. Proyecto de ley de radiodifusión del gobierno de Raúl Alfonsín año 1987 firmante Alfonsín Raúl Ricardo cofirmas Nocilia Enrique Terraño Rodolfo Héctor Se analiza la polémica ley de medios K que aprobó el Congreso. Uno podría decir bueno pero una serie de herramientas una colcha legislativa no es una ley adecuada entonces habría que haberla discutido como corresponde a una materia de esta naturaleza. Los también imprescindibles archivos de la confesión de Helblum a Majul la amena charla entre Mañeto y Neustadt y un brutal acto fallido de Menem rubrican lo hasta aquí expuesto. Nos olvidamos de los acontecimientos de 1955 estuvimos repitiendo esa misma historia al poco tiempo tumbando al gobierno del doctor Alfonsín tumbando al gobierno del doctor Alfonsín rondísimo. Son radicales luego. Cuénteme un poco qué sensación ahora que ya están en poder casi de Canal 3. Es una de las primeras privatizaciones importantes que se ha hecho en el país. Y lo hacen al principio o al final. Y lo hicieron al principio del gobierno y no al final. Esto está demostrando un convencimiento en los sectores de poder de que es el camino correcto. La anécdota Menem Mañeto discutía en el tema de, bueno Menem le consiguió Canal 13 a Clarín y todo eso. Entonces parece que Menem en medio de la discusión le dice a Mañeto lo que pasa es que usted lo que quiere es mi puesto. Te quiere ser presidente. Usted quiere ser presidente. Contestó Mañeto puesto menor. Puesto menor. Echale la culpa a Clarín sin problemas. Por todo esto y justo tras el día de la lealtad suena a desleal la postura del ala radical de Aguad absolutamente militante de los intereses de Clarín e inexplicable esta contradicción. Añobra acá en la magistratura el kirchnerismo intenta imponer una jueza en el juzgado que trata la ley de medios. La candidata es María Lorena Gagliardi. Nosotros creemos que ese concurso está sospechado de todas maneras. En este concurso 258 hay que decir se anotaron 24 personas. Se deben analizar los antecedentes de los postulantes el currículum. Dicha tarea la realiza un miembro de la comisión de selección que para esta oportunidad fue el consejero Aguado que dirá sobre la postulante Gagliardi resulta relevante su formación vocación y visión para el desempeño de los cargos concursados y su exposición concreta respecto de todos los temas vinculados al cuero sobre los que fue interrogada su vinculación con la ética y su valor como política de Estado en consonancia con los principios que se sostiene por la justicia. Por lo dicho postulamos su reposicionamiento al sexto lugar del orden de mérito porque estaba séptima y la pasaron al sexto lugar. Con todo lo que he leído escúchenlo Aguada ahora. Nosotros creemos que ese concurso está sospechado de todas maneras. Yo personalmente no estoy dispuesto a aprobar una terna que signifique avalar un juez que no sea autónomo para resolver una causa tan delicada como es la ley de medios. Quisiera que el doctor Aguado realmente le explique a los argentinos a qué se debe su cambio de posición. ¿Qué sostiene? Está siendo funcional a la maniobra del grupo empresario del grupo Clarín. Pero el 7D se avecina y Clarín sigue empecinado en propinarle un persaltum a la realidad. El senador Marcelo Fuentes del Frente para la Victoria ¿Cuál es la propuesta entonces para explicársela a nuestra audiencia? Es el abocamiento por salto implica que ante situaciones de gravedad institucional o prolongación de medidas en el tiempo cuyas finalidades meramente dilatorias causan daño público se presenta un recurso ante la corte donde se obvia instancias inferiores y la corte conoce directamente pudiendo por darle la admisibilidad de recursos presupuestos a la corte o lo admite o no lo admite es muy sencillo. Esto último que usted menciona es muy importante la corte no se ve forzada sino que ahí tiene la posibilidad La corte justicia de la nación podrá rechazar recursos sin más trámites si no se observa a prima fase todos los requisitos para su procedencia. Ok, esa es una de las posibilidades que la corte rechace. Continúan las presiones desde el gobierno nacional por la designación de jueces Exactamente y van a apurar el persalto El gobierno va por un persaltum para presionar a la corte La fuerte presión que está ejerciendo el gobierno sobre la justicia pero sobre todo ahora sobre la corte suprema Persaltum para ir directamente a la corte Presionan al congreso presionan a la justicia Esto no significa ningún factor de presión Estamos hablando de casos de gravedad institucional ¿Qué mejor que intervenga en estos temas de gravedad institucional una corte prueba una corte que tiene indudablemente demostrado en los hechos independencia de criterio como para poder resolver este tipo de cuestiones Pregunta final ¿Quién tiene la culpa Santillán de tantas presiones e intromisiones en el poder judicial? Échale la culpa Clarín ¡Gracias! 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 ¡Gracias!